Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Universidad Informa. Desde este momento y durante media hora vamos a compartir el resumen informativo diario de la Universidad Nacional de Río Cuarto con la intención de estar poniendo en valor y en conocimiento todo lo que se genera en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Son muchos los temas que vamos a repasar en la jornada de hoy. Adelantamos algunos de ellos en los siguientes títulos. Se realizó un desayuno de trabajo con los alumnos extranjeros. Fueron recibidos por las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Se presentó el libro Políticas de Desarrollo para los Municipios del Gran Río Cuarto. Es una publicación de investigadores de esta casa de estudios sobre el trabajo relativo al desarrollo regional. Vicente Cito Lema será investido con el título de Doctor Honoris Causa. Será mañana en el aula mayor del campus. Hoy el intelectual argentino desarrolló una actividad para jóvenes en Barrio Obrero. Y le damos nuevamente la bienvenida ya para comenzar a desarrollar todos estos temas que tenemos para desglosar a lo largo de esta media hora de comunicación. Y vamos a iniciar con algo que es habitual en los últimos años de estar dándole la bienvenida a los alumnos que provienen de otros países y que por uno u otro motivo están estudiando en esta casa de estudios. De distintos países, Bolivia, Brasil, México, Panamá, Chile, Perú, están aquí en nuestra universidad cursando muchos en el marco de los programas de intercambio estudiantil que se impulsan desde esta y otras casas públicas del país y por supuesto de todo el bloque regional latinoamericano como así también del mundo. ¿Cuál es la sensación de lo que significa estar en Río Cuarto? Nos lo van a comentar en un primer término el secretario de Postgrado y Cooperación Internacional, el ingeniero Jorge Barral, haciendo mención a los programas de intercambio que actualmente impulsa la Universidad Nacional de Río Cuarto y por otra parte las sensaciones de quienes están transitando este mundo universitario afrontando lo que significa el desafío del desarraigo. En realidad el desayuno es la oportunidad que tiene el rector de hablar con estos alumnos y recibieron la impresión que ellos tienen de primera mano. Nosotros en la Secretaría permanentemente estamos atendiendo todas las necesidades que tienen los alumnos, conocemos de sus avances académicos y otros temas que tienen que ver con su inserción en las facultades, pero es una buena oportunidad que ellos sepan que el interés que tiene la universidad en recibirlos que queda manifestado por la invitación que les hace el rector a este desayuno. Profesor, de acuerdo a lo que se ha manifestado hoy en este desayuno, ¿cuáles son algunas de las inquietudes, algunas de las opiniones que manifiestan los estudiantes? Bueno, los estudiantes están muy conformes con el nivel académico de nuestra universidad, les gusta mucho el campus, se sienten muy integrados, también manifiestan su agrado con la ciudad de Río Cuarto y bueno, para nosotros siempre aquí lo más importante, además de lo académico, es la cuestión de la integración, integración cultural, que uno tiene el conocimiento de los otros países, el hacer amigos, que finalmente es lo que se lleva como elemento más importante al regreso de su país. En tu caso, Rafael, comentanos cuál es tu experiencia, cómo fue que surgió la posibilidad de venir aquí a la Universidad de Río Cuarto. Bueno, estamos acá, somos como seis estudiantes, en el marco de una parcería de intercambio entre nuestra universidad, la Universidad Federal de Paraná y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Eso si fuera posible, a través de este marco, que también van estudiantes de acá para allá, para hacer estudios, a allá de la lengua española, e incluso ya estoy con un proyecto de práctica, de apoyo a enseñanza de portugués acá, que el visto es muy importante, porque incluso nuestra universidad, que tiene en el ámbito nacional una política, una propuesta pedagógica distinta de las otras universidades nacionales, eso se torna más humanístico, ese intercambio cultural de la lengua, que es muy importante. Acá para formaciones de profesionales de lengua portuguesa, como lengua extranjera, y allá también, visto que el mercado nacional necesita de muchos profesionales de la enseñanza de lengua, incluso ser el único representante de un país lusófono, en una América Latina hispanohablante, eso marca un posicionamiento político muy importante. Cabe resaltar que esta experiencia de intercambio, esta posibilidad de estar cursando materias que estarían haciéndolo en cualquiera de las universidades en su país, y lo hacen en otros, tiene distintos objetivos, por un lado, por supuesto, conocer distintas culturas, y por otro, acrecentar esa intención de estar formando profesionales integrales, también en torno a las cuestiones humanas, culturales, que, por supuesto, propician este tipo de intercambios. Son aproximadamente entre 25 y 30 los estudiantes extranjeros que están estudiando en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hay más informaciones para compartir en esta Universidad de Informa. Vamos a reseñar algo que sucedió anoche, precisamente tiene que ver con la concreción de la publicación de un libro editado por docentes de nuestra universidad, en el que han trabajado muchísimos investigadores de distintas unidades académicas. Se trata del libro Políticas de Desarrollo Regional. Es una iniciativa que ayer fue presentada en el Salón Blanco Municipal, con la presencia de las autoridades, por caso del municipio de Las Higueras, y también de la localidad de Olver. Estuvo también presente el rector Marcelo Ruiz, los docentes editores, tanto el economista Gustavo Buso como el profesor Edgardo Carniglia, del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Es un trabajo que pretende dar cuenta de la profundización, de la articulación de las políticas tendientes al desarrollo regional del Gran Río Cuarto. El trabajo hace mención en diversos capítulos a cuestiones que tienen que ver precisamente con un plan estratégico que se impulsa y se piensa en la proyección hacia 2020. Los docentes editores nos dan cuenta acerca de cuál es el aporte que este libro hace justamente al desarrollo regional. Precisamente uno de los aportes tiene que ver con esa idea de pensar el desarrollo local desde una escala más amplia, desde una escala que ya no piensa la ciudad de Río Cuarto aislada, sino integrada con sus dos ciudades casi con vecinas y casi hermanas. Ese es un aporte. El otro aporte significativo implica una propuesta, es casi una provocación intelectual y política, la de la necesidad en el contexto en que vivimos de articular políticas para el desarrollo de los municipios. Articular políticas dentro del municipio, articular políticas entre los municipios del Gran Río Cuarto y también, por qué no, otros, y también articular políticas con otros niveles, con la provincia y con la nación. La articulación es casi una condición necesaria de una mayor democratización de nuestras ciudades y de nuestras localidades. Hemos trabajado sobre cuestiones económicas, sociales, urbanas, ambientales, geopolíticas, y se trabajó con la idea de definir agendas de trabajo para los municipios en estos ejes que comentaba recién, y también se trabajaron a través de entrevistas, entrevistas, encuestas, talleres participativos para definir ideas, proyectos que reflejan los deseos, las expectativas, las ideas, digamos, que han tenido y que tienen diversos actores de la sociedad civil del Gran Río Cuarto, para pensar este aglomerado urbano, que ya es una realidad conjunta, pero que está dividido en tres éxitos municipales, y pensar en ese proceso de desarrollo. La idea central es legar, al final de cuentas, a las generaciones futuras, un mejor nivel y calidad de vida y de espacio público del que las generaciones anteriores nos legaron a nosotros. Recordemos que en un siglo, el Gran Río Cuarto ha crecido por lo menos 10 veces en cantidad de población, difícilmente esa explosión demográfica se repita en el próximo siglo, al tricentenario, pero el camino del tricentenario empieza hoy, y para eso necesitamos articular política, y para alivianarle la carga a generaciones futuras, no hay nada más práctico que una buena planificación. En lo que fue la presentación de este libro de políticas de desarrollo para el Gran Río Cuarto, estuvieron presentes, entre otras autoridades, decíamos, de las comunas de Las Higueras y también de Olver, también representantes de la comuna de Río Cuarto, y por supuesto, la presencia del rector Marcelo Ruiz en representación de esta casa de estudios. Precisamente, el profesor hace mención al posicionamiento institucional que existe en torno a lo que significa el desarrollo regional. Importantísimo, en la medida que integra en la perspectiva de un plan estratégico a tres municipios, y con una participación importante de la universidad, un equipo que coordina Carniglio y Buso, pero que integra a un grupo mucho más amplio, seguramente ustedes le han hecho nota hace instantes a ellos, donde se puede mostrar el trabajo importante de tres municipios, o sea, tres instituciones, que tienen carácter estatal municipal, con una institución como es la universidad, con un anclaje en términos de territorio diferente, pero que muestra que es posible conjugar la problemática y las necesarias estrategias del desarrollo con una perspectiva de inserción de la universidad en términos de aporte de conocimiento, de mirada estratégica, que es muy importante. Proyecto propio. Convocatoria para graduados a la formulación y evaluación de ideas proyecto. Taller de asesoramiento en la formulación y evaluación de tu proyecto. Destinatarios, alumnos avanzados y graduados. Preinscripciones abiertas. Por consultas, comunicarse con el interno 361 o al correo electrónico graduadosunrc.rec.unrc.edu.ar Estamos en Universidad de Informa. Gracias por compartir este espacio. Tenemos muchas más informaciones, claro, después de marcar esta pausa. Universidad Nacional de Río Cuarto Educación Pública Un camino para todos Hoy, el que elige soy yo. Antes no podía elegir nada. No me habían dado ese derecho de elegir. Estoy aquí sentado bajo mente Universidad Nacional de Río Cuarto 49 carreras de grado y posgrado Tecnología e infraestructura Investigación científica Trabajo directo con la comunidad Docentes capacitados Más de 12.000 graduados Universidad Nacional de Río Cuarto Haciendo la educación pública Para todos Con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Podemos hacer entre todos Una nueva televisión El programa Polos Audiovisuales Busca fortalecer la producción nacional De contenidos para la televisión digital Promoviendo la igualdad de oportunidades Entre provincias y regiones Materializando así El artículo 153 de la ley Nueve polos audiovisuales regionales 40 nodos o unidades productivas locales 54 universidades nacionales 55 nuevos formatos televisivos 17 ficciones 38 magazines 20 micros para Aqua Mayor 200 talleres de capacitación 2.500 personas capacitadas Con organización Participación Desarrollo Diversidad Equipamiento Investigación Talento y trabajo Lo estamos haciendo Más voces Más capacitación Más producción federal Esto es Polos Audiovisuales Esto es La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual La Ley de Servicios de Comunicación La Ley de Servicios de Comunicación La Casona del PEAM Ubicada allí en Boulevard Almafuerte En el predio del Andino Será escenario de la concreción De una jornada a taller Sobre derechos ciudadanos ambientales ¿Qué implicancias ha tenido En el desarrollo De las políticas ambientales? Lo que ha representado El juicio Por la causa denominada Madres del Barrio Ituzangó Anexo Por la utilización desmedida De agrotóxicos Esta iniciativa Que se va a concretar El próximo sábado Primero de junio Es impulsada por El Observatorio de Conflictos Socioambientales De la Secretaría De Relaciones Institucionales Y Planeamiento De la Universidad Conjuntamente Con el Centro Cultural Y Agroecológico De la Secretaría De Extensión De la Universidad Esto En un trabajo Mancomunado Con distintas Organizaciones sociales Vecinos Que también se suman A esta propuesta La ingeniera forestal Natalia De Luca Nos comenta los detalles De este encuentro Que se concretará Reiteramos El próximo sábado Primero de junio Gracias a organizaciones Y vecinos y vecinas De nuestra ciudad Y de ciudades aledañas Que estén afectadas Por específicamente Vulnerados Sus derechos ambientales Y más específicamente Por las fumigaciones Va a ser nuestro eje Tratar de hacer Un análisis Del antes Y el después Del caso Del barrio Ituzango Anexo Que ha tenido Mucha repercusión Porque Llegó a una instancia Judicial Y con penas Para Los productores Que habían hecho Fumigaciones De manera Ilegal La jornada Va a ser completa Comenzaremos Comenzaremos A la mañana Con las disertaciones De los especialistas Que nos van a brindar Los conocimientos Y las herramientas Para después Poder discutir En el taller participativo Que se va a desarrollar A la tarde Son cuatro Los disertantes Que van a exponer Durante la mañana El doctor Darío Ávila Que es El abogado Que patrocinó De defensor De las madres Del barrio Ituzango El fiscal Mateu Que participó También En la instancia Judicial Del juicio Digamos De este caso El legislador Birri Quien Tiene un proyecto Que está en estado Parlamentario En cuanto A una ley De agroquímicos Que supere La ley Que actualmente Existe en la provincia Y Lilian Martela Que es docente De nuestra universidad Bueno Como te decía La idea Es acercar A las organizaciones Y a los vecinos Las herramientas Para hacer valer Sus derechos Y también Analizar Qué alcances Tienen Estas herramientas Legales Y organizativas Y ver En qué puntos Habría que mejorarlas Los primeros parciales Taller para estudiantes De primer año De las carreras De ingeniería Para reflexionar Sobre las propias Experiencias Luego de los primeros parciales Jueves 23 de mayo De 10 a 12 O de 14 y 30 A 16 y 30 Inscripciones Oficina 22 Facultad De ingeniería Teléfono 46 76 490 Los avances En la organización De los juegos Evita 2013 En nuestra universidad Los detalles De lo que va a representar El acto De investidura Con el título De doctor Honoris Causa Para Vicente Cito Lema Los compartimos Luego de la pausa Ya retornamos Una universidad Con compromiso social Y voz pública Pensá en tu universidad Universidad Nacional De Río Cuarto De Río Cuarto De Río Cuarto Gracias por ver el video. 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 Cabe destacar que estos Juegos Evita 2013, que tendrá nuestra universidad como anfitriona del certamen de la región sur, precisamente de nuestra provincia, están destinados a los jóvenes en muchas disciplinas deportivas, pero también del ámbito artístico-cultural. Y también desde los Juegos Evita se promueve la participación de los adultos mayores, también justamente en su intervención en distintas actividades deportivas, como así también del ámbito cultural. Estamos en vísperas de lo que es una jornada importante para la Universidad Nacional de Río Cuarto. Será investido con el título de doctor honoris causa Vicente Cito Lema, este intelectual argentino multifacético, poeta, dramaturgo, filósofo, abogado, periodista, que ya está entre nosotros. Ha comenzado a desarrollar actividades, pero que precisamente el acto de investidura será mañana jueves. ¿Cuáles son las actividades que está desarrollando y va a desarrollar Vicente Cito Lema en la ciudad? Las vamos a compartir. Hoy, a partir de las 14, estuvo presente en la Escuela Quechalén, de Barrio Obrero, en el marco de lo que ha sido un encuentro con jóvenes participantes del concurso Cámara en Mano, los derechos humanos en foco que impulsa la Universidad Nacional de Córdoba. Una proyección de producciones audiovisuales y también una charla abierta. Mañana, que es el día del acto protocolar, se va a desarrollar a las 10 y media de la mañana con una disertación que lleva por lema La lucha es eterna entre la luz y las tinieblas, belleza y justicia como una necesidad humana, con la realización también a las 21 horas de una presentación de una de sus obras, Blasfemia, de Vicente Cito Lema en el Teatrino de la Trapalanda a partir de las 21 horas. Y el viernes, Vicente Cito Lema estará tomando parte justamente de lo que significará la continuidad del curso Los Genocidios Argentinos, una iniciativa de posgrado que se impulsa desde la Universidad Nacional de Río Cuarto y que tendrá un visitante, si se quiere, ilustre. Un hombre muy arraigado a las causas sociales, a lo que significa levantar banderas para la defensa de los derechos humanos. Vicente Cito Lema mañana será investido con el título de Doctor Honoris Causa. Esta ha sido toda la información que hemos querido compartir con ustedes en esta Universidad de Informa. Con el gusto de siempre los saludamos y por supuesto los convocamos para que mañana sigamos informándonos acerca de la Universidad Nacional de Río Cuarto en este esfuerzo entre el Departamento de Audiovisuales de la Universidad de Río Cuarto y por supuesto el área Comunicación Institucional. Gracias a todos. Será hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!